Séptima entrega de La Aguja Hueca de Maurice Leblanc. Bienvenidos a aquellos que sobrevivieron al capítulo de ayer y no sufrieron un infarto de miocardio. Ayer hubo de todo, hubo peleas, disparos, hasta una puñalada que casi acaba con la vida del pobre Bautrelet. Encontramos el cuerpo de Raimunda, reconocido solamente por una pulsera de oro. Se descubrió que el secretario del juez era el cómplice de los ladrones. En fin, qué cantidad de cosas, Dios mío. Y lo más interesante de todo es el misterio con el dichoso papelito. Sí, el papelito. Ese mismo papelito insignificante que encontraron junto a la estola de Raimunda. ¿Qué tiene el bendito papel? Pues nada, un código, una clave. Hay algo en ese papel que Bautrelet está por revelarnos. Lo más cerca que llegó a descifrar fue Aguja Hueca. Y ya ven ustedes, casi le cuesta la vida. Ah, se nos queda algo. Oh, sí, sí. Arsenio Lupin secuestró al inspector Ganimar y a Sherlock Holmes. ¡Qué escándalo! Música, sí, sí, música, música. Séptima entrega de La Aguja Hueca. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos. Lo que no entiendo es por qué si Arsenio Lupin está muerto, su banda secuestró a Ganimar y a Gerlo Cholmes. ¿Por qué? ¿Estará muerto Arsenio Lupin? Oh, no sabemos. No sabemos. Así que, sí, sí, el infiltrado era el secretario del juez Filiu. Te lo juro que yo pensaba que era el propio juez el que estaba detrás de todo. Te lo juro. Una noche, seis semanas después, yo le había dado a mi criado permiso para salir. Era la víspera del 14 de julio. Hacía un calor de tormenta y la idea de salir no me agradaba en absoluto. Con las ventanas de mi balcón abiertas, mi lámpara de trabajo encendida, me insalé en una butaca y, no habiendo leído todavía los periódicos, me puse a ojearlos. Bien entendido, hablaban de Arsenio Lupin. Después del intento de asesinato de que el pobre Isidoro Bautrelet había sido víctima, no había transcurrido ni un solo día sin que dejara de tratarse del asunto de Ambromesí. Los periódicos le dedicaban una sección cotidiana. Jamás, jamás la opinión pública se había excitado a tal punto por semejante serie de acontecimientos precipitados, de golpes, teatrales inesperados. El señor Filiu, quien decididamente aceptaba, con su buena fe meritoria, su papel de subalterno, había confiado a sus entrevistadores las hazañas de su joven consejero durante los tres días memorables, de modo que cabía entregarse a las oposiciones más temerarias. Y nadie se privaba de hacerlo así. Especialistas y técnicos del crimen, novelistas y dramaturgos, magistrados y exjefes de seguridad, todos los jubilados y los gerlos-cholmes de afición, tenían cada cual su teoría y la presentaban con encopiosos artículos. Cada cual tomaba por su cuenta el sumario y lo contemplaba a su manera. Y todo ello, tomando como base la labor realizada por el joven alumno de retórica, Isidoro Bautrillet. Pero, verdaderamente, era preciso decirlo, se estaba en posesión de los elementos completos de la verdad. El misterio, pues, ¿en qué consistía? Se conocía el escondrijo donde Arsenio Lupin se había refugiado y dónde había organizado, y sobre esto no había duda alguna. El doctor de la TRE, que siempre se atrincheraba detrás del secreto profesional y que se negó a hacer cualquier declaración, confesó, sin embargo, a sus íntimos, que enseguida se apresuraron a decírselo a otros íntimos, que era, efectivamente, a una cripta a donde había sido llevado para atender a un herido a quien sus cómplices le presentaron bajo el nombre de Arsenio Lupin. Y como en esa misma cripta había sido hallado el cadáver de Esteban de Budrix, el cual no era otro que Arsenio Lupin, conforme lo demostraba el sumario, la identificación de Arsenio Lupin encontraba en esto un suplemento demostrativo. Por consiguiente, muerto Arsenio Lupin, reconocido el cadáver de la señorita de San Begán, gracias a la pequeña pulsera que llevaba, el drama había acabado. Es decir, el cuerpo de la señorita de San Begán fue encontrado, el cuerpo de Arsenio Lupin también fue encontrado. Pero no. No había acabado. No había acabado para nadie, puesto que Bautrelet había dicho lo contrario. Sí, señor. Bautrelet había dicho lo contrario. No se sabía en modo alguno por qué no había terminado, sino que, por el solo hecho de decirlo así, el joven estudiante, el misterio continuaba íntegro. El testimonio de la realidad no prevalecía contra la afirmación de un Bautrelet. Había alguna cosa ignorada, y esa cosa no se dudaba que no pudiera explicarlo acertadamente. Por tanto, era extraordinaria la ansiedad con que se esperaban los boletines sobre el estado del herido que publicaban los médicos de Dieppe, a los cuales el conde les confió el cuidado de aquel. ¡Qué desolación durante los primeros días cuando se creyó que su vida estaba en peligro! ¡Qué desolación y qué entusiasmo la mañana que los periódicos anunciaron que ya no había nada que temer! Los más pequeños detalles apasionaban a las multitudes. La gente se enternecía al saberlo, cuidado por su anciano padre, a quien un telegrama había llamado urgentemente, y admiraba la dedicación de la señorita de Guevres, que pasaba la noche a la cabecera del herido. La admirada dedicación de la señorita de Guevres. No te pierdas esto, Susana, la hija del conde. Después fue la convalescencia, rápida y alegre. En fin, ahora se iban a saber muchas cosas. Se sabría lo que Bautrelet le había prometido revelarle al señor Filiu y las palabras definitivas que el cuchillo del criminal le habían impedido pronunciar. Y se sabría también todo cuanto, aparte del drama en sí, se mantenía impenetrable o inaccesible a los esfuerzos de la justicia. Al estar Bautrelet libre, curado de su herida, ya habría una certidumbre sobre el señor Harlington, el enigmático cómplice de Arsenio Lupin, que continuaba detenido en la cárcel de la Santé. Y se sabría que se había hecho después del crimen del secretario Bedrux, aquel otro cómplice cuya audacia había sido verdaderamente desconcertante. Una vez libre Bautrelet, ya cabría formarse una idea precisa sobre la desaparición de Ganimar y el secuestro de Gerlocholmes. ¿Cómo era posible que se hubieran podido producir dos atentados de esa naturaleza? Los detectives ingleses, así como sus colegas de Francia, no poseían ningún indicio a ese respecto. El domingo de Pentecostés, Ganimar no había regresado a su casa. Y el lunes, tampoco. Ni después de seis semanas. En Londres, el lunes de Pentecostés, a las cuatro de la tarde, Gerlocholmes tomaba un coche de alquiler para dirigirse a la estación. Apenas subió al vehículo, ya intentó bajar de él, habiendo advertido probablemente el peligro. Pero dos individuos se subieron al auto por la derecha y por la izquierda, derribaron al viajero sobre el asiento y le mantuvieron sujeto entre ellos, o, mejor dicho, debajo de ellos, dado lo estrecho del vehículo. Y esto ocurrió a la vista de diez testigos, que no tuvieron tiempo de interponerse para prestarle auxilio a la víctima. El auto huyó. ¿Y después? ¿Ah? ¿Y después? ¿Después? Nada. Nada se sabía. Y quizá, por medio de Bautrelet, se lograría la explicación completa del documento, de aquel papel misterioso, al cual el secretario Bedrux atribuía importancia suficiente para decidirse a apoderarse de él a cuchilladas, intentando matar a quien lo poseía. El problema de la aguja hueca. Como le llamaban los innumerables edipos que, inclinados sobre las cifras y los puntos, trataban de encontrarle un significado. La aguja hueca. Asociación desconcertante de dos palabras. ¿Se trataría de una expresión sin significado? ¿Un acertijo de un escolar que embadurna de tinta un trozo de papel? ¿O bien eran las dos palabras mágicas por medio de las cuales toda la gran aventura del aventurero Arsenio Lupin adquiriría su verdadero sentido? Nada se sabía. Pero iba a saberse. Desde hacía varios días, los periódicos anunciaban la llegada de Bautrelet. La lucha estaba próxima a comenzar. Y esta vez sería implacable por parte del joven que ardía en deseos de tener su desquite. Y precisamente su nombre, impreso en grandes caracteres, atrajo mi atención. Le Grand Journal publicaba a la cabeza de sus columnas la nota siguiente. Hemos obtenido del señor Isidoro Bautrelet la promesa de reservarnos la primicia de sus revelaciones. Mañana miércoles, antes de que la propia justicia sea informada, Le Grand Journal publicará la verdad íntegra sobre el drama de Ambromesil. ¡No te lo pierdas! Rubinoff y su violín. Esto promete. ¿Qué piensa usted de todo ello, querido? Salté en mi butaca. Había cerca de mí alguien a quien yo no conocía. Me levanté y con la mirada busqué un arma, pero como la actitud del desconocido parecía por completo inofensiva, me contuve y me acerqué a él. Era un hombre joven de rostro enérgico, con largos cabellos rubios y cuya barba, de tono un tanto leonado, estaba dividida en dos cortas puntas. Su traje recordaba el traje de un sacerdote inglés y, por lo demás, su persona tenía algo de austero y de grave que inspiraba respeto. ¿Quién es usted? Le pregunté. Y como no me respondiera, repetí. ¿Quién es usted? ¿Cómo he entrado hasta aquí? ¿Qué viene usted a hacer? Me miró y me dijo. ¿No me reconoce usted? No, no. Ah, es verdaderamente extraño. Piense bien. Uno de sus amigos, un amigo de una clase muy especial, le agarré de un brazo vivamente y respondí. Miente. Miente usted. Usted no es el que dice... Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué piensa usted en ese antes que en otro? No. Respondió riendo. Aquella risa juvenil y clara cuya alegre ironía me había divertido a menudo. Sentí un escalofrío. ¿Era posible? No, 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 no. Protesté yo con una especie de espanto. No puede ser. Puede que no sea yo, porque yo estoy muerto y usted no cree en aparecidos. Y rió de nuevo. Es que... ¿Acaso yo soy de esos que mueren? Morir así por un proyectil disparado en la espalda y por una joven. Verdaderamente eso es juzgarme mal. Como si yo fuera a consentir semejante fin. Entonces, es usted. Balbusí yo, todavía incrédulo y completamente emocionado. No soy capaz de creer lo que veo. Entonces me siento tranquilo. Contestó alegremente. Si el único hombre a quien me he mostrado bajo mi verdadero aspecto no es capaz de reconocerme hoy, toda persona que me vea de ahora en adelante, tal como soy ahora, no me reconocerá tampoco cuando me vea bajo mi aspecto real. Sí, efectivamente, yo tengo un aspecto real. Ahora que ya no cambiaba más el timbre, volví a encontrar su voz y también sus ojos y la expresión de su rostro y su actitud y su personalidad completa bajo la apariencia con la cual le había envuelto. ¡Arsenio Lupin! ¡Arsenio Lupin! Murmuré. Sí. ¡Arsenio Lupin! exclamó él. El solo y único Arsenio Lupin que vuelve del reino de las sombras, puesto que, según parece, yo he agonizado y muerto en una cripta. ¡Lupin! ¡Vivo con toda su vida! Actuando con toda su voluntad, feliz y libre y resuelto más que nunca, a gozar de esa feliz independencia en un mundo en el que, hasta ahora, no ha encontrado más que el favor y el privilegio. A mi vez me eché a reír. Entonces sea bienvenido y más alegre que el día en que tuve el placer de verlo el año pasado. Yo aludía a su última visita, la cual siguió a la famosa aventura de la diadema, roto su matrimonio, su fuga con Sonia Krishnov y la muerte horrible de la joven rusa. Ese día yo había visto a un Arsenio Lupin que yo ignoraba, débil, abatido, con los ojos cansados de llorar y en busca de un poco de simpatía y ternura. ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! dijo él. El pasado ya está lejos. Eso ocurrió hace un año, observé yo. Eso ocurrió hace diez años, afirmó él. Los años de Arsenio Lupin valen diez veces más que los de otros. No insistí y cambié de conversación. Pregunté, ¿y cómo entró usted aquí? ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Como todo el mundo, por la puerta. Luego, como no encontraba a nadie, crucé el salón y seguí por el balcón. Bueno, pero, ¿y la llave de la puerta? No hay puertas para mí. Usted lo sabe. Yo necesitaba su departamento y entré. Estoy a sus órdenes. Deberé dejárselo. Oh, oh, oh. De ningún modo. Usted no me estorbará. Incluso puedo decirle que la velada será interesante. ¿Usted espera a alguien? Sí, he dado una cita aquí a las diez. Sacó su reloj y dijo, son las diez. Si el telegrama llegó, la persona que debe venir no tardará en llegar. Ah. ¿Qué le dije a usted? El timbre sonó en el vestíbulo. No, no, no se moleste. Iré yo mismo. ¿Con quién diablos tendría cita él? ¿A qué escena dramática o cómica iba yo a asistir? Para que el propio Lupin la considerase digna de interés, era preciso que la situación fuese excepcional. Al cabo de unos instantes regresó. Se puso a un lado dejando paso a un joven delgado, alto y de rostro muy pálido. Sin pronunciar palabra, con una cierta solemnidad en sus ademanes que me turbaba, Lupin encendió todas las luces eléctricas. La habitación quedó inundada de claridad. Entonces, los dos hombres se miraron profundamente, como si con todo el esfuerzo de sus ojos ardientes tratara cada uno de penetrar los pensamientos e intenciones del otro. Era un espectáculo impresionante de contemplarlos así, graves y silenciosos. Pero, ¿quién podía ser aquel recién llegado? En el mismo momento en que yo estaba a punto de adivinarlo, por la semejanza que ofrecía con una fotografía de él recientemente publicada, Lupin se volvió hacia mí y dijo, Mi querido amigo, le presento al joven Bautrelet. Inmediatamente, dirigiéndose al joven, agregó, Debo agradecerle a usted, señor Bautrelet, ante todo, el haber tenido a bien de acuerdo con una carta mía, el retrasar sus revelaciones hasta después Contestó Lupin sonriendo y por haberme la concedido con tanta generosidad. Bautrelet sonrió y respondió, Le ruego observar que mi generosidad consiste en obedecer sus órdenes. La amenaza que usted me hacía en la carta en cuestión era muy efectiva, ya que no estaba dirigida a mí, sino que apuntaba a mi padre. En verdad, se obra como se puede y es preciso servirse de los medios de acción de que se dispone. Yo sabía por experiencia que la propia seguridad de usted le era indiferente, puesto que usted ha resistido a los argumentos del señor Petrux, que daba su padre, su padre a quien usted quiere entrañablemente. Entonces, tiré de esa cuerda. Pues aquí estoy, dijo aprobadoramente Bautrelet. Les rogué que se sentaran. Así lo hicieron y Lupin, con ese tono de ironía que le es muy propio, declaró, En todo caso, señor Bautrelet, si usted no acepta mi agradecimiento, no rechace al menos mis disculpas. Disculpas? ¿Y por qué, señor? Por la brutalidad de la cual el señor Petrux dio muestras respecto a usted. Confieso que ese acto me sorprendió. No era la forma habitual de proceder de Lupin. En efecto. Una cuchillada. En efecto. Petrux, a quien habían puesto especialmente para seguir a la persona de usted, no fue de un valor inapreciable. Pero, con ese ardor propio de todo novato que quiere distinguirse, llevó su celo demasiado lejos y actuó contrariamente a mis planes, permitiéndose por iniciativa propia herirlo a usted. Sus amigos que se ha convertido a su familia. No, no, no. De ningún modo. Y yo le reprendí severamente. Sin embargo, debo decirle en su favor que él fue cogido de sorpresa por la rapidez inesperada de su investigación. Nos hubiera dejado unas horas más y usted se hubiera liberado de ese atentado imperdonable. Y entonces hubiera tenido la gran ventaja de sufrir la misma suerte que los señores Ganimar y Cholmes. Exactamente. Respondió Lupin riendo con euforia. Y yo no hubiera sufrido las crueles angustias que su herida me ha causado. Le juro a usted que he pasado por ello horas atroces y todavía hoy su palidez constituye para mí un remordimiento que me tortura. La prueba de confianza que usted me da respondió Bauterlet al entregarse a mí pues me hubiera sido fácil haber traído conmigo algunos amigos de Ganimar. Esa prueba de confianza lo borra todo. Hablaba en serio. Confieso que yo me sentía muy desorientado. La lucha entre aquellos dos hombres comenzaba de una forma en la que yo no comprendía nada. Yo que había asistido al primer encuentro de Lupin y Cholmes en el café de la estación Montparnasse no podía impedirme el recordar el porte altivo de los dos combatientes el espantoso choque de su respectivo orgullo bajo la delicadeza de sus maneras los duros golpes que se cambiaban su finta su arrogancia. Aquí no había nada semejante. Lupin por su parte no había cambiado la misma táctica y la misma afabilidad burlona pero a qué extraño adversario tenía que enfrentarse incluso era verdaderamente un adversario en realidad no tenía ni el tono ni la apariencia de tal muy tranquilo pero muy tranquilo muy tranquilo pero con una tranquilidad real que no ocultaba ni disfrazaba el brío de un hombre que se contiene muy correcto pero sin exageración sonriendo pero sin ironía presentaba al compararlo con Arsenio Lupin el más completo contraste tan completo que Lupin me parecía tan desorientado como yo no seguramente Lupin no tenía la seguridad de que daba muestras de ordinario frente a este adolescente frágil con las mejillas sonrosadas como una muchacha y ojos cándidos y atractivos en varias ocasiones observé en él rasgos de genialidad dudaba titubeaba no atacaba abiertamente perdía su tiempo en frases afectadas se hubiera dicho que a él también le faltaba algo tenía el aire de andar a la busca de algo de esperar de esperar que que auxilio llamaron de nuevo a la puerta el propio Lupin acudió rápidamente a abrir regresó con una carta me permiten ustedes señores nos preguntó abrió la carta contenía un telegrama lo leyó y entonces se produjo en él como una transformación su rostro se iluminó su cuerpo se hirguió y vi hincharse las venas de su frente era el atleta que aparecía de nuevo el dominador seguro de sí mismo dueño de los acontecimientos y dueño de las personas colocó el telegrama sobre la mesa y golpeándolo con el puño gritó y ahora vamos a vernoslas usted y yo Bauterlet se colocó en postura de escuchar y Lupin comenzó con voz mesurada pero seca y voluntariosa quitémonos las caretas no es así y acabemos con las insulceses hipócritas somos dos enemigos que sabemos perfectamente que atenernos el uno respecto al otro y es como enemigos que actuamos el uno hacia el otro y en consecuencia como enemigos vamos a tratarnos mutuamente tratar preguntó Bauterlet sorprendido si tratar y no dije esa palabra al azar y la repito cuésteme lo que me cueste y me cuesta mucho es la primera vez que la empleo frente a un adversario pero también y se lo digo de inmediato es la última aprovechese no saldré de aquí como no sea con una promesa de usted sino es la guerra Bauterlet parecía cada vez más sorprendido dijo suavemente yo no me esperaba esto me habla usted de una manera tan extraña es tan distinto de lo que yo creía sí, sí yo me lo imaginaba a usted de otra manera ¿por qué su cólera? sus amenazas ¿somos acaso enemigos porque las circunstancias nos oponen el uno al otro? ¿enemigos? ¿por qué? Lupin pareció un tanto desconcertado pero inclinándose hacia el joven le dijo escuche joven no se trata de escoger formas de expresión se trata de un hecho de un hecho cierto indiscutible este desde hace diez años nunca me he tropezado con un adversario con la fuerza de usted con Ganimar con Gerlox Cholmes yo he jugado como con unos niños con usted me veo obligado a defenderme más aún diría que a retroceder sí en este momento usted y yo sabemos muy bien que debo considerarme como el vencido Isidoro Bautrelet triunfa sobre Arsenio Lupin mis planes han quedado desorganizados lo que yo traté de dejar en la sombra usted lo ha sacado a plena luz usted me molesta se me atraviesa en el camino pues bien basta ya basta ya Bedrug se lo ha dicho a usted inútilmente yo vuelvo a repetírselo insistiendo para que usted lo tome en cuenta Bautrelet agachó la cabeza y dijo pero en fin ¿qué quiere usted? la paz cada cual en su casa en sus dominios es decir que usted quede libre para robar a su antojo y yo libre para volver a mis estudios a sus estudios o a lo que usted quiera eso no me importa pero usted me dejará en paz ¿en qué puedo yo turbar su paz? Lupin le agarró una mano con violencia lo sabe muy bien no finja que lo ignora usted es actualmente poseedor de un secreto al cual yo atribuyo la mayor importancia ese secreto usted tiene el derecho de adivinarlo pero no tiene ningún derecho de hacerlo público ¿está usted seguro de que yo conozco ese secreto? usted lo sabe estoy seguro de ello día por día hora por hora yo he seguido la marcha de su pensamiento y los adelantos de su investigación en el mismo instante en que Pedrux le atacó a usted iba a revelarlo todo por cariño a su padre usted ha retrasado su artículo el artículo ya está listo dentro de una hora será compuesto mañana aparecerá publicado es exacto Lupin se levantó y cortando el aire con un ademán de su mano gritó el artículo no aparecerá si aparecerá replicó Bautrelet levantándose repentinamente los dos hombres estaban erguidos uno frente al otro tuvo la sensación de de un choque como si como si se hubieran lanzado en una lucha cuerpo a cuerpo una súbita energía llamaba a Bautrelet se hubiera dicho que una chispa había aprendido en el nuevo sentimiento de audacia de amor propio de voluntad de lucha de embriaguez de peligro en cuanto a Lupin yo percibí en el resplandor de su mirada su alegría de duelista que cruza su espada con la del rival a quien detesta el artículo ya ha sido entregado preguntó Lupin todavía no fue entregado lo tiene aquí con usted no soy tan tonto como para eso yo no lo tendría entonces así pues lo tiene uno de los redactores guardado bajo doble sobre si a medianoche no ha acudido al periódico lo mandará a componer el pícaro murmuró Lupin lo ha previsto todo su colera bullía visible aterradora Bautrelet sonrió burlón embriagado por su triunfo cállate chiquillo cállate acaso no sabes quien soy yo y que si yo quisiera palabra de honor se atreve a reír un profundo silencio un profundo silencio se interpuso entre ellos luego Lupin se adelantó hacia el joven y con voz sorda clavando sus ojos en los de Bautrelet le dijo vas a ir corriendo a Le Grand Journal no vas a romper tu artículo no le hablarás al redactor jefe no le dirás que te has equivocado no y escribirás otro artículo en el que le darás del asunto la verdad oficial la que todo el mundo ha aceptado no Lupin echó mano a una regla de hierro que se encontraba sobre mi escritorio y sin esfuerzo alguno la rompió en dos su palidez era aterradora se secó las gotas de sudor que brotaban de su frente a él que jamás había conocido resistencia a su voluntad la terquedad de aquel muchacho le enloquecía puso sus manos vigorosamente sobre los hombros de Bauterlet y le dijo tú harás todo eso Bauterlet dirás que tus últimos descubrimientos te han convencido de mi muerte y que sobre esto no queda la menor duda lo dirás porque yo lo quiero así porque es preciso que se crea que yo estoy muerto y lo dirás sobre todo porque si tú no lo dices porque si yo no lo digo que tu padre será secuestrado esta noche como Ganimar y Gerlo Cholmes lo han sido Bauterlet sonrió no te rías responde respondo que me es muy desagradable contradecirlo pero pero me he prometido hablar y hablaré habla de la manera que yo te indique hablaré en el sentido de la verdad exclamó Bauterlet con ardor es una cosa que usted no puede comprender el placer más bien la necesidad de decir lo que es y de decirlo en voz alta la verdad está aquí en este cerebro que lo ha descubierto y saldrá a la luz completamente desnuda y estremecedora el artículo el artículo se publicará por consiguiente tal como yo lo he escrito se sabrá que Lupin está vivo se sabrá la razón por la cual él quería que se le creyese muerto se sabrá todo y agregó tranquilamente y mi padre no será secuestrado una vez más los dos guardaron silencio pero con la mirada fija el uno en el otro se vigilaban era el pesado silencio que procede al golpe mortal ¿quién lo recibiría? Lupin murmuró esta noche a las tres de la madrugada salvo aviso mío en contrario dos de mis amigos tienen orden de penetrar en la habitación de tu padre apoderarse de él por las buenas o por las malas llevárselo y reunirlo con Ganimar y Gerlocholmes la respuesta fue un estallido de risa pero tú no comprendes bandido exclamó Bauterlet tú no comprendes que yo he tomado mis precauciones ¿te imaginas que soy lo suficientemente ingenuo para para haber enviado totalmente estúpidamente a mi padre a su casa a la casita aislada que ocupa en pleno campo una risa irónica animaba el rostro del joven una risa nueva sobre sus labios risa en la que se sentía la propia influencia de Lupin y aquel tuteo insolente que de súbito le ponía el mismo nivel de su adversario continuó verás Lupin tu gran defecto es creer que tus combinaciones son infalibles tú te declaras vencido qué broma qué broma estás persuadido de que a fin de cuentas y siempre saldrás triunfante y te olvidas que los otros pueden tener también sus combinaciones la mía es muy simple resultaba delicioso oírle hablar iba y venía por la estancia con las manos en los bolsillos con la fanfarronería y la desenvoltura de un chico que hostiga a la bestia encadenada verdaderamente a esa hora estaba vengando con la más terrible de las venganzas a todas las víctimas de del gran aventurero y concluyó Lupin mi padre no está en Cebois mi padre no está en Cebois Lupin está en el otro extremo de Francia en el centro de una gran ciudad guardado por 20 de nuestros amigos que tienen orden de no dejar de vigilarlo hasta que termine nuestra batalla ¿quieres que te dé más detalles? está en Cebois en casa de uno de los empleados del arsenal arsenal que está cerrado de noche y donde no se puede penetrar de día sino con una autorización y en compañía de un guía se había detenido frente a Lupin y le provocaba como un niño que hace una mueca a un compañero ¿qué dices a eso maestro? ¿qué dices a eso? desde hacía unos momentos Lupin permanecía inmóvil no movía ni un solo músculo de su rostro ¿qué pensaba? ¿qué resolución iba a adoptar? para cualquiera que conociese la violencia feroz de su orgullo solo un desenlace era posible el hundimiento total de inmediato y definitivo de su enemigo sus dedos se crisparon por un momento tuve la sensación de que iba a arrojarse sobre él y estrangularlo ¿qué dices a eso maestro? repitió Bautrelet Lupin tomó el telegrama que estaba sobre la mesa se lo atendió y completamente dueño de sí mismo dijo toma niño lee esto Bautrelet se puso serio impresionado de repente por la suavidad del gesto de Lupin desplegó el papel y seguidamente alzando la mirada murmuró ¿qué significa esto? no comprendo nada comprenderás muy bien la primera palabra respondió Lupin la primera palabra del telegrama es decir el nombre del lugar desde donde fue expedido mira Chiburg sí sí balbuceó Bautrelet sí Chiburg y después después me parece que lo que sigue no está menos claro recogida del paquete postal realizada camaradas salieron con él y esperarán instrucciones hasta las ocho de la mañana todo va bien ¿qué hay entonces en eso que te parezca oscuro? la palabra paquete postal va no podían en forma alguna escribir el señor Bautrelet padre entonces ¿qué? la forma en la que la operación fue realizada el milagro gracias al cual tu padre fue arrancado del arsenal de Chiburg a pesar de sus veinte custodios esa es la infancia del arte el caso es que el paquete postal ha sido expedido ¿qué dices a todo eso niño? con todo su ser en tensión con un esfuerzo desesperado Isidoro Bautrelet trataba de mantenerse sereno pero se veía el temblor de sus labios su mandíbula se contraía sus ojos que trataban en vano de fijarse sobre un punto todo era demasiado evidente Pertamudió unas palabras se cayó y de pronto desplomándose sobre sí mismo con las manos pegadas al rostro rompió en sollozos un desenlace imprevisto un desenlace que constituía por completo el desmoronamiento que reclamaba el amor propio de Lupin pero que era además otra cosa otra cosa infinitamente emocionante e infinitamente ingenua un desenlace de la luz de la luz Gracias.